Miren, estos muchachos hoy me llevan, bueno, tú sabes, dicen que me parezco a Soledad Bravo, por lo tropical, tan bella, tan bella, tan bella, toda la mejor energía para ella. Me está diciendo Susanita que tiene COVID y bueno, le deseo todo lo mejor del mundo, toda la mejor energía, que papá Dios la acompañe, la ilumine. Dice que tiene, bueno, mucha energía y que se siente mejorcita. Todo lo mejor del mundo para Soledad, hoy, mañana y siempre. Ahora sí, ya estamos aquí, vamos a darle la bienvenida a mi Fernando. Fernando, mi amor, te extrañaba, mira ese verdecito que te quiero ver, que bello, que guapen todo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Norquís, buenas tardes de aquí, feliz anda, mala santa a todos. Espero que realmente hayáis recargado pilas como vuestro amigo Fer y aquí estamos con ilusión y con ganas también de verte porque es verdad que se echaba de menos ya el programa aquí. Sí, súper, además te vi parrandeando, te vi en algún concierto de tu amiga, te vi posteando fotos distintas. Me encantó ver ese Instagram a ese Fernando, que muy pocas veces lo podemos ver en esa faceta. Me encantó verte así, para que sepas. Muchas gracias, hombre. Después de un año sin salir de mi casa, un año, me llama Malena, agradece, Fer, te vienes al concierto y digo, mira, yo creo que después de un año, que tú también llevas un año sin actuar, vámonos, aunque sean dos horas de rumba. Y me fui, me fui muy contento, la verdad. No, súper chévere, déjame decirte que yo me alegré mucho por ti porque además pude notar que la pasaste increíble. Nosotros también este fin de semana nos fuimos a la playita para relajarnos. Creo que es el lugar, mi lugar favorito en la vida. Nada más me, nada me apasiona más que el mar y el solcito y la arena. La pasamos increíble, de verdad, gracias a Dios lo necesitábamos. A pesar de tener a mi hermana muy, pero muy malita de salud, con una enfermedad que es terrible, que es la enfermedad del croncolitis ulcerosa. Por cierto, a todos los que me están viendo, si tienen algún familiar o si tienen forma de donar algún medicamento que voy a estar, la Humira, por ejemplo, pues se lo agradecería muchísimo. Me escriban al privado de Instagram porque va a ser muy útil para mi hermanita, en este momento lo está necesitando. Pero hay que trabajar, hay que activarse, buena vibra, buena energía. Mi Fer, hoy vienes con los signos zodiacales, todo el mundo está muy pendiente, yo particularmente estoy pendiente. Así que, pues nada, te escuchamos, ¿con qué vienes hoy? Venga, pues vámonos con los holóscopos, no sale nada de tu hermana, luego ya de eso hablamos. Vámonos con esta semana maravillosa, llena de amor, de salud, de prosperidad. Y para todos los signos del Zodíaco, hoy empezamos contigo, querido o querida amiga Aries, prepárate Aries, porque es la semana de la fecundidad, de recoger dinero. De la que la abundancia te prospere y esté en tu terreno. Sí, el terreno del dinero que es el que necesitas, que es la que estás cumpliendo años, Aries. Así que venga, vete con todo, que se espera una semana maravillosa para ti. Número de la suerte para vosotros, número 3. Seguimos contigo, Tauro. Semana de firma de contratos, de proyectos interesantes y importantes para vosotros. Así que si estabais ahí un poquito saturados o atorados por alguna situación, vamos a relajarnos, Tauro, que las energías se acomodan próximamente. Para vosotros, número de la suerte. Para vosotros, número 6. Seguimos contigo, Géminis. Semanas para actualizarse en la vivienda. Que tú quieres renovar tu casa, pues qué mejor momento que ir. Vamos a limpiarla de energías negativas, vamos a pintarla. Que quieres vender tu casa, que quieres comprar una casa. Pues, Géminis, esta semana es ideal para todo lo que tenga que ver con la casa. Así que, ya sabes, vamos a reconectarnos y subir la vibración. Claro que sí. Número de la suerte para vosotros. Número 64. Seguimos contigo, Cáncer. Semana maravillosa para atraer personas nuevas a nuestra vida. Y también noticias importantes. Llegadas de dinero. Y sobre todo, estabas esperando alguna llamada, algún encuentro. Prepárate, Cáncer. Visualízalo. Que esta semana, para muchos de vosotros, sí, os dará. Número de la suerte para vosotros. Número 49. Seguimos contigo, Leo. Semana de viajes, de desplazamientos. Aunque sean cortos, Leo. Así que, si te hacen alguna propuesta interesante, no lo dudéis. Date ese respiro de nuevo. Y sobre todo, mueve tu energía durante toda la semana. Y te darás cuenta que las energías estarán mucho más positivas. Y conseguirás más rápido tus objetivos. Además, si tú también querías cambiarte de vivienda, empieza a planificarlo. Que está a la vuelta de la esquina. Número de la suerte para vosotros. Número 29. Seguimos con nuestras amigas. Norquislas Virgo. Prepárense, Virgo, porque es un cierre de ciclo muy importante en la semana. Así que te vas a dar cuenta que había cosas antes que ya no funcionaban. Es hora de renovarse y es hora de seguir creciendo y avanzando y progresando más todavía. Así que, recordar. Hora de retirar todas las cosas que no valen, que no funcionan, que no te dan nada. Para que entren cosas nuevas que son las que te van a aportar. Y prepararos, porque a partir del jueves algo mágico os va a ocurrir. Norquís, así que muy, muy pendientes. Es el jueves. Número de la suerte para vosotros. Número 2. Seguimos contigo, Libra. Semana de cambios y transiciones importantes. Eso sí, hay que cuidarse los huesos, Libra. Seguramente alguna caída por ahí que has tenido o que puedes tener. Así que cuidadito. No vayas corriendo. Y sobre todo, recordar. Si tienes estrés, qué mejor momento de ir a un masajista. A que nos quiten ahí esas tensiones. Claro que sí. Número de la suerte para vosotros. Número 12. Seguimos contigo, Scorpio. Semana que hay que pensar antes de actuar. Así que es muy importante, Scorpio, que esa semana no vayas con tanta rapidez. Intenta calmarte, relajarte, tranquilizarte. Y de esta manera podrás fluir muy bien. Recuerda que tú tienes una mente muy positiva. Y que tienes una mente, vamos, que aquí, a ti, pocas personas te ganan. Así que venga, esa semana, tranquilidad. Número de la suerte para vosotros. Número 10. Seguimos contigo, Sagitario. Semana en que la intuición realmente va a estar a todo lo que da. Te nota una sensibilidad. Te nota un crecimiento personal. Y sobre todo, realmente, las cosas van a fluirte muy bien. Pero si tienes que tomar decisiones importantes... Tranquilidad. Piensa. Actúa. Y sobre todo, lo que te dice el corazón. Tírale por ahí que vas a acertar. Número de la suerte para vosotros. Número 35. Seguimos contigo, Capricornio. No, semana en que el sol va a anunciar cosas muy prósperas y positivas en tu vida. También momentos muy buenos para el dinero. Para atraer la prosperidad a nivel también laboral. Y sobre todo, de subir tu energía. Seguramente también, Capricornio, estás ahí un poquito como cansado o agotado. Bueno, pues tranquilo o tranquila. Que la buena vibra vuelve a tu vida. Y te noto subiendo tu energía. Venga, a subirlas, Capricornios. Número de la suerte para vosotros. Número 55. Seguimos contigo, Acuario. Semana de tranquilidad, de paz interior. Es lo que te espera. Esta semana los ángeles están muy cerca de ti. Y personas que a lo mejor ya no están tan bien y te van a proteger. Así que si estás atravesando un mal momento, pon una velita blanca. Pide con fuerza lo que tú necesites para que las buenas vibras también entren en tu destino. ¿De acuerdo? Número de la suerte para vosotros. Número 36. Y pistis, prepárense. Porque es la semana idónea para las celebraciones, las bodas, las uniones. Así que pistis, todo lo que queréis casaros. Todo lo que queréis tener una relación íntima. O incluso algo más próspero. Ya sabéis que esa semana se va a dar todo a favor vuestro. Así que ya sabéis, a celebrarlo a lo grande. Y recordar siempre, la unión hace la fuerza. Buen momento para montar negocios. Pistis. Número de la suerte para vosotros. Número 56. Y hasta aquí los maravillosos horóscopos de la semana. Me encanta cuando haces así, la buena energía, la buena vibra. ¡Ay, ese movimiento me encanta, mi Fer! Mi Fer, como siempre, todos los lunes vamos a hacer dos predicciones. Te voy a dar dos personajes, a ver qué predicciones nos tienes para ellos. El primero es Ramón Alonso Carrizales. Nació el 8 de noviembre de 1952. Es un militar político venezolano que ha ocupado diversos cargos en la administración de Hugo Chávez. Y actualmente es el gobernador del Estado Apure. Bueno, vamos a ver qué es lo que... Bueno, mira, la primera carta que ha salido volando, que aquí no hay trampa ni cartón, es la muerte. Así que cuidado y precaución. ¡Uy! Otra que se sale por aquí volando. La rueda de la fortuna. Cuidado y precaución para esta persona. Porque hay unas energías que no están acordes para él. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, tenemos ahí el diablo junto al emperazón y la luna. Yo lo descarto. Y ya sabéis que cuando yo digo no descarto es porque lo veo muy cerca, ¿vale? No descarto a esta persona que tenga que tener cuidado con el bicho, ¿eh? El bicho va a estar a su lado y yo, y yo con todo el cariño y con respeto, que es mi frase, ya sabéis. Yo no descarto que esta persona realmente vaya a estar infectada con el bicho en los próximos días, próximas semanas, ¿eh? Cuidado y precaución porque el bicho está a su lado. Y tiene la muerte, la torre, el mago y la justicia. Lo que nos indican también problemas realmente importantes para él durante los próximos meses. Persona que se cae, persona que la energía se debilita y sobre todo realmente como si algo más fuera a ocurrirle. Así que tiene que tener cuidado con el tema de las infecciones y los virus, cosas de salud. Y tiene que tener cuidado también con cosas de la justicia. Alguna cosa, algo que está enredado ahí que posiblemente a partir de mayo o junio vengan como a traerle como ciertos problemas o importantes. Pero lo primero, a cuidarse del bicho, Norquís. A cuidarse del bicho y de otras cosas también. El otro es Marco Aurelio Quiñones Gómez. Nació el 23 de febrero de 1988, político venezolano, electo diputado de la Asamblea Nacional del Estado Anzuategui en diciembre del 2015. Bueno, la carta que se ha salido volando para él son los enamorados. Seguramente tenga pareja esta persona y algo de la pareja, algo también importante por ahí está como un poquito raro. A ver, por ahora realmente el bicho no está representado para él, por ejemplo. Eso sí, te tiene que cuidar. Ahí está el bicho un poco más adelante. Cuidado y precaución. También, amigo, el bicho lo tiene junto al juicio el carro y la torre. Posiblemente a lo mejor también algún susto, alguna situación un poquito negativa también referente a algún disgustito a nivel lo que es de salud. Incluso no descartaría realmente que alguien muy cercano a él realmente vaya, y lo digo con cariño, con respeto, ¿verdad? Porque a mí esas cosas me da como yo decirlas. Pero sí le marcan realmente pérdida de alguna persona importante y cercana a él. Así que él también tiene que subir lo que es la vibración. Nace con la Carta del Papa, lo que nos indica realmente una persona muy asentada, muy equilibrada, persona con mucha sabiduría junto a la Eperatriz, lo que nos indica realmente que tiene una intuición, una sensibilidad muy poderosa. Persona que le gusta ayudar, persona además siempre dada a los demás. Pero sí es cierto que ha desgastado mucho la energía, se tiene que cuidar un poquito, tiene ahí la luna, tiene el loco, tiene el sol y tiene el colgado. Seguramente también esté pasando un momento de insomnio, de estrés, de ansiedad o algo que también le está preocupando muchísimo. Así que tiene que subir la vibración porque eso le puede ocasionar, estamos en estos momentos en marzo, abril, mayo, junio. Podría ocurrirle algo a partir de mayo, mayo, junio aproximadamente también de salud. Así que a subir también la vibración. Ay, Dios mío, todos tenemos que subir las vibraciones, la buena energía, la buena vibra y pedirle adiós todos los días por nuestros seres queridos y por nuestra salud también. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Fernando Javier aquí en Chic al Día. Ya venimos. ¡Gracias!